Se me rompió Aunque no vea nada En el cielo está sucediendo todo Aunque no sienta nada En el cielo está sucediendo todo Sencillo, no lo hay Aunque no vea nada En el cielo está sucediendo todo Aunque no lo sienta Aunque no sienta nada En el cielo está sucediendo todo Nada sucedía Orando Daniel Porque el príncipe de Persia Pudo detener A un ángel con la petición Llamado Gabriel Hasta que descendió El arcángel Miguel Y el ángel contestó así Sí, sigo lo bajito Pagaron ángeles de guerra a pelear por ti Oh, 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 oh Pagaron ángeles del cielo a pelear por ti Pagaron ángeles de guerra 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 a pelear por ti Y no puedo luchar por ti A pelear por ti Pagaron ángeles de guerra a pelear por ti Aunque no vean nada, en el cielo está sucediendo todo Aunque no sientan nada más, en el cielo está sucediendo todo Daniel oró por 21 días, 21 días Daniel orando No había sucedido nada, el ángel desciende después de los 21 días Le dice Daniel, mientras tú estabas orando, se me dio la orden para que yo descendiera Pero el príncipe de Persia me detuvo en los cielos Por eso pasaron 21 días y no te pude entregar la bendición Algo pude entender, y es que quizás en la tierra no está pasando nada Pero mientras no está pasando nada en la tierra, en los cielos está sucediendo Vine a hablar con alguien que está peleando, que sorpresa se reconcilie Vine a hablar con alguien que subimos en la droga En el cielo está sucediendo todo Aunque no lo veo, aunque no lo veo, en los cielos, en los cielos En el cielo está sucediendo todo En los cielos, pa' que no vean nada En el cielo está sucediendo todo No veo nada, pero está sucediendo todo No siento nada, pero está sucediendo todo Mi hijo está en la droga, pero está sucediendo todo Mi esposa está en la calle No veo nada, pero está sucediendo todo No siento nada, pero está sucediendo todo No veo nada, pero está sucediendo todo No siento nada, pero está sucediendo todo Está sucediendo, está sucediendo 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 Está sucediendo, está sucediendo